El proceso de digestión empieza desde la boca, si no es que antes. El proceso de digestión empieza desde que nosotros vemos o olemos los alimentos, porque en ese momento estamos ya estimulando la producción de ácidos y estamos estimulando ciertos mecanismos que nos van a favorecer la digestión. Ya una vez que nosotros tomamos el alimento y lo llevamos a la boca, en la boca, a través de la saliva, la amilasa salival, empieza a digerir los almidones. Los almidones no se digieren en alguna otra parte del organismo, se digieren solo en la boca. Tan es así que nosotros en casos de pacientes que tienen una gastrostomía, que es un alimento a los que se les alimenta, obtienen una perforación a nivel gástrico y a través de esa alimentación se les alimenta, lo primero que tenemos que eliminar de su dieta son los almidones, porque los almidones no se van a digerir ahí en ningún momento, se digieren solamente en la boca. Entonces, parte de la digestión desde la boca.